Lentejita rellena, ¿le parece? Es demorada de hacer, pero se puede. ¡Bah! Bien, chido. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy, porque aquí tenemos nosotros una cita con el chef. Papel y lápiz apuntan los ingredientes. Y no se le tiene lenteja, pero sí arroz. Arroz de camarón con plátano maduro, qué delicia. Necesitan camarones, rabo de cebolla, cebolla roja, plátano maduro, bien negrita esa cáscara, ajo, salsa soya y arroz. El paso a paso lo tenemos aquí en la cita con el chef. Buenos días, mi nombre es Jenny Sala Romaña, trabajo en el restaurante Misia Zona G como jefe de cocina. Y ahorita les vamos a preparar un plato muy sencillo que se llama arroz de camarón con plátano maduro. Los ingredientes son camarones, es rabo de cebolla, cebolla roja en plumas, plátano maduro en cuadro fritos, ajos, salsa soya y arroz. Primero tenemos el boc super caliente, luego marinamos los camarones con el ajo, unos cinco minuticos antes de preparar el arroz y con la salsa soya. Lo dejamos ahí un ratico para que coja el sabor el camarón. Luego dejamos ahí esto, agregamos la cebolla en el boc caliente, ponemos un poquito de aceite para pintar el boc. Cuando esté bien caliente agregamos la cebolla y empezamos a sofreer la cebolla. Agregamos el camarón ya marinado y seguimos revolviendo. Agregamos los plátanos. Le ponemos un puntico de salsa soya para que le dé sabor. Agregamos el arroz. Y de último agregamos los rabos de cebolla. Agregamos el arroz. Así quedó nuestro plato. Ahorita lo vamos a decorar con una variedad de lechugas y un aderezo. Los invitamos a que vengan a degustar un delicioso plato acá en el restaurante Misia Zona G. ¡Gracias por ver el video!